Bueno, como se manifeste antes, es la idea de dar solución, quizás apoyando en este caso a la gestión, nuestro alcalde Beto Barba, ver el tema de la reubicación o el ordenamiento de los ambulantes, que es la preocupación latente de esta gestión. Ante el mismo pedido de nuestro alcalde provincial en cuanto a darle facilidades a los floristas que justamente venden las flores ahí en el frontis del cementerio ingeniero de Huacho, en la avenida San Martín, donde inicialmente se planteó que podríamos alquilarle la parte interna del cementerio, donde realmente no tenemos espacio. Entonces se vino a conversar con nosotros justamente las señoras que venden flores en ese sector. Y nosotros como antecedente tenemos, ¿no?, de que desde años anteriores la beneficencia cobra, ¿no?, a los señores que tienen, en este caso, el paradero a Caiquí. Que está frente al... Que está frente justamente a la beneficencia, digo, al cementerio general. Y es una zona de parqueo que definitivamente pertenece a la beneficencia, junto con todas las tiendas que están al frente, donde hacen trabajos también de marmolería. Entonces, en función a ese antecedente, y en vista de que tenían que salir las señoras que venden flores, como digo, a la avenida San Martín, y había... tenía que ver la forma de reubicarlas. Entonces, se acercaron a nosotros para... Sabiendo muy bien que hay un espacio en esa zona de parqueo, este... Para poder, este... ellos ubicarse. Bueno, pues, contamos nosotros que más o menos con 60 metros cuadrados, que realmente comprende 15 metros lineales, porque son 15 floritas más o menos, y 2 metros lineales de frontera por 2 de ancho, donde cada módulo tenía que tener 4 metros cuadrados nada más. Ahí tenían que ubicarse, en este caso, las señoras. Pero, como repito, eso ya se había conversado con ellas, se había tratado de dar esa facilidad, y para que puedan ellas utilizar ese espacio, ¿no? Sin incomodar ni interrumpir a nadie. Claro, pero ya se presentó otra situación. El asesor legal de la beneficencia ha dado otra versión de una, digamos, una conversación que ya han tenido con la municipalidad. Bueno, lamentablemente aquí, este, ante la situación que se ha dado, ¿no?, donde ya llegaron los señores de Serenazgo, este, a impedir que se ubiquen en esa área, justamente donde se había quedado con los floristas, este, ya se hizo, ya, pues, este, la consulta correspondiente de parte de la parte legal, y, finalmente, ¿no?, lo que ha indicado, este, el asesor legal es que, lamentablemente, es una zona de parqueo, es una zona transitable, es una vía pública, y como vía pública, lamentablemente, es la municipalidad la que tiene que, justamente, administrar, este, lo que significan las vías públicas, ¿no? O sea, hablando claro, ¿no?, la vía pública es, simplemente, potestad, ¿no?, de la municipalidad. Bueno, digamos que la intervención estuvo adecuada, bueno, obviamente no los excesos, pero sí, digamos, la intervención de los serenos en esa zona. Bueno, de acuerdo a lo que manifiesto, como digo, ¿no?, que, como ellos consideran que esa zona de parqueo de vía pública, en razón a eso ha actuado, pero de ninguna manera, este, se justifica, desde mi punto de vista, ¿no?, la manera en que han actuado, en todo caso, algunos miembros de ese lino. Claro.